Ah no mames que ya empezamos wey, perdón, perdón, wey estábamos ya acá comiendo moscas, acá la chufas ya también así ya, no es que ahora sí la semana estuvo de la chingada, ¿no muchachos? Sí. Todos, ¿no? Estamos, los japonostles estamos ya acabados. Fundidos. Acabadosles. Oye, sí, tengo tiempo, dime ya, por favor. Estuvo cabrón, ¿no? Estamos acabadosles. Bienvenidos a acabadosle, muchachos. Donde van a poder ver a los cabrones más acabados. Y la chufa. No es la acabados de la semana. La chufa es aparte, ¿no? Nosotros sí somos los acabados ya. No, pero ¿cómo están, muchachos? Bienvenidos a japonostles, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, chufas, rolas, todo bien? Todo bien. ¿Todo chido? Bendito sea Dios, es cierto. Bendito sea Dios. Acabadosle, pero chido, pero vivo aún. Así es. A ti todavía te falta, tú y él. A nosotros ya te lo acabamos. Sí, no mames. Sí, qué envidia me da, no mames. Ese es lo peor, wey. Pero sí. Y ya como somos los... Gracias, chufas, por recordármelo. De nada, de nada, cuando quieras, ya sabes. Poco a poco, wey. Cuando estés decaído, recurre a mí. Sí, ya vi. Gracias. Como somos los acabadosles, hoy le vamos a hablar de cosas aburridas, wey, del trabajo, wey, ¿no? Ah, wey. Sí, vamos a hablarles de la Ley Federal del Trabajo. Ay, no mames, wey. Para que no se deje, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí aplica. Para que no se deje, sí. No, no mames. Vamos a olvidarnos, ¿no? Todos nuestros japonostlers también. Súbanse al tren del mame con nosotros. Olvídense de sus broncas de la semana, ¿no? Hakuna Matata. Háganse su cafecito. Una forma de té. ¿No? Háganse su té de pasiflorine. Háganse su café. Háganse su, tráiganse su pan. No sé qué pan hay en esta época allá en México. ¿Qué habrá ahora? Ya no hay. Ay, oye, hablando de panes. Pinche vieja me tiene hasta. ¿Qué pasó? A la madre. A la madre, la pinche vieja criticona. A huevo, chofi historia, wey. Chofi historia. Chofi historia, huevo. A huevo. No, no, nomás es queja. Ahora nomás es queja. Chofi queja. Chofi queja. Chofi queja. Ya ve que siempre me está criticando que sí me como muchas galletas, que sí, porque el chocolate, que es la chingada. Pero es de tu trabajo, ¿no? Sí, sí, es la señora y del trabajo, una de las asistentes. Ajá. Y el miércoles. Y el miércoles pase rápido a sacar dinero antes de irme a la oficina y vi unos panes de, 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 con, como manteca, este, mermelada de piña, una cosa de esas. Qué rico. Se vean buenísima. Y entonces lo compré el paquete y en el paquete venía con cuatro pancitos así. Ajá. O sea, no, no, me voy a comer uno, pero qué chingados te importa si me coma los cuatro. O sea, cuatro panes trajiste y te vas a comer, no, verdad, no, no te vas a comer cuatro ahorita, nada más es uno, ¿no? Es broma, ¿no? Los demás es como, como uno para otro día, ¿no? Y los demás para la próxima semana, pero para la próxima semana ya se van a hacer viejos, ya no te los puedes comer. Entonces sí te vas a comer los cuatro. No, madre. O sea, has hecho todo un discurso ahí a ella sola. Güey, qué pedo. Yo creo que quería que le dieras uno. Bueno, ¿le contestaste o sí? ¿Madre? ¿No le contestaste o sí? Es que, es que ya ni siquiera le contesto y ella sigue ahí. Luma. Techo va a sacar así de, comiente tus panes, tu pedo. O sea, pero, pero me cae todavía más gordo porque siempre estamos las tres en la cocina cuando es el descanso. Ajá. Y a veces entra otra persona y a veces no. Pero la, la tercera, también siempre está llegando cosas de desayunar. Ajá. Y ella sí es como de su, su sopa instantánea, su, su, su menjurje que se prepara ahí. Su menjurje. No, o sea, sí dice, no, no me dio tiempo de desayunar y entonces desayuna ahí en la oficina. Pero se lleva su sopa de cebolla, su, su crema de elote, su, este, pedazo de pastel, su, o sea, cada rato. Y a ella no le dice nada. No le dice nada. No, ma. Y yo que abro un paquete que evidentemente no me iba a tragar todo entero, porque además ni tiempo me iba a dar. Ahí está, ahí está, friegue y friegue. ¿Qué chingados te importa si me empaco cuatro panes de jalón? Oye, la otra morra está, está como más chonchita, no. No, estamos igual. Están igual, ok. Es que estoy tratando de hacer algún tipo de sentido, güey. La gorda es ella. No mames, no mames, no mames. Sí, o sea, debe pesar lo mismo que yo, pero mide medio metro menos que yo. No, pues no, creció de así, güey, a lo ancho. Exactamente, ¿no? Entonces, es así como de... No, ma. O sea, a lo mejor es como, quieres ser así de mírame, mírame, que serás como yo, cuídate. Ya, sí, es como de... Estoy así, así, de voltearme y decirle una gorcería un día de estos. Sí, dile. Dile en español para que no entienda. Es peor, porque me va a decir, ¿qué significa eso? A ver, explícame. Googlealo. Entonces le voy a decir, pues mira, chinga tu madre significa, chinga tu madre. Significa, me voy a comer los cuatro panes y te vale verga. ¿Qué significa te vale verga? Eso que tu marido no te da, evidentemente. ¿Qué es lo que no me da? Ya, cállate, güey. Ay, no. Eso que tú es por mal cojido. ¿Qué es mal cojido? No mames. Está como Botones y Mandy de Animaniacs, ¿no? Pero, ¿y qué es eso, señora? Pero, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Y por qué tengo que hacer? No mames, ya cállate, güey. No mames. Ay, qué cagado. Cagado, Chof. Ay, Chofi. Chofi Aventura. Chofiqueja. Chofiqueja. Muy bien, muy bien. Chofiqueja, no te dejes. No te dejes, Chofs. Tú cómete tus panes. Que le valga madres al mundo. La próxima vez me cae que sí voy a llegar con mis cinco panes y así de... Enfrente, en sujeta, güey. Unas bonitas bimbo de esas que venían como de seis. ¡Uy! O tu melon pan, que es una concha, básicamente. Te llevas tu concha. Ay, güey, vi una torta de melon pan. ¿Una torta de melon pan? Ajá, güey. ¿Torta de melon pan? Sí, güey. Una torta así, literal, de melon pan. Y te la vas a comer sola, güey. Me voy a poner igual que esta morra. Se me antojó, güey. Ni el melon pan, güey. Pero torta, ¿qué tenía de relleno o qué? Pues se hace cuenta de jamón, queso, este... Creo que tenía milanesa también. Oh, o sea, salada. Ni siquiera era torta como dulce. No, 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 una torta de torta, güey. ¿Dónde lo viste, güey? En un puesto de tortas de acá, de México, güey. Qué pedo, cabrón. Sí, así, un melon pan, así. Y así, torta con melon pan, así, güey. No mames, güey. ¿Quién es de esos mamados? Y tenían así como abajo. Porque estaba bien cagado, porque o sea... Japón creó el melon pan, pero nosotros le hicimos torta. Y así de... Ah, no mames, güey. Sí, güey. Sus pichos melon pan ahí con milanes. O sea, jamón, queso, aguacate. Güey, qué pedo. Creo que jitomate, frijoles, le ponía. Las melontortas, güey. ¿Por qué le pusiste? Las melontortas, güey. Se ve bien chida, güey. No, yo estoy escéptico, güey. A mí no me gusta mezclar esos sabores, güey. A mí sí se me antojó. Dije, ay, güey, debe saber buena esa madre, güey. No mames, güey. Cómpratela y nos dices, güey. Nos ha sacado... Haces tu review, güey, acá de... La neta está bien culera, güey. Hace mi review de la melontorta. La neta, vomité, güey. No, pues no, muchachos. Pues bueno, ya hablando de tanta comida, ya me dio hambre también. Pero pues ni modo, ya es noche, ya no se puede comer acá. Entonces, por eso mejor vámonos a comer los comentarios de Japonostle, ¿no? ¿Qué nos han puesto ahora, Chofs? Este... Espérate. Tú que eres la encargada. Este, sí. Yo soy la encargada, sí. Los tenía preparados aquí. Sí, sí, sí. Aquí están, aquí están. Estaba recargando la página. Y por ejemplo, el Broponostle. Como sabes que a huevo va a estar un comentario del Broponostle, ¿no? Este... Sí, sí está el Broponostle, pero fíjate que hay tres comentarios antes que el de... Andas, te ganaron, Broponostle. Ah, dos comentarios. ¿Qué pasó, Broponostle? Espérate, ¿cómo están? Ordenar por más recientes primero. Ah, no, sí fue el primero. Andas. Broponostle se mantiene, el mismo Broponostle. Se mantiene, se mantiene. Invicto. Y nos dice el Broponostle. ¿Qué dice? Que pensó que mi historia de la computadora era que iba a salir un bicho raro o algo, pero que no. Que se convirtió en un capítulo de Mr. Bean, mi anécdota. No babes. Sí, la neta sí. Totalmente es cierto, güey. Güey, no babes puede haber sido un capítulo de Mr. Bean sin pedos. Pero yo en algún momento pensé lo mismo, güey. De que sí, a ver, va a resultar que iba a salir un pinche cien pies así, mutante. De esos que sí, que están así, que se enroscan bien culero. Enroscado ahí en el motherboard. Pero no, no pasó nada de eso. Ah, qué lástima que ya no pude ver el desenlace de esa historia. Ya no. Estoy decepcionada de la vida. Sí, yo ya esperaba, Chofas, tu historia acá de... ¿De qué creen? Sí, llegó y no manches, se le empezó a cagotear por las porquerías que... No. No. ¿En qué acabó? Por fin. Dijo, me voy a llevar las máquinas, gracias a Dios. O sea, se las llevó y ya. Bueno, todavía no acabó. Pero bueno, regresando al comentario sobre el directo en que les preguntamos a todos que qué esperaban y qué no esperaban, este, el Proponosle espera el proyecto triangular estratégico. Y que espera una edición especial de América. Ah, como este. Bueno. ¿Quién sabe? ¿No han anunciado nada en México o en el ámbito? No, güey, yo también quiero una edición especial. Nada. Pues ya, ya sale en la próxima semana. Sí, ya. Yo creo que ya no anunciaron nada. Exacto. No, yo creo que ya no. Dos semanas. Bueno, es que anunciaron algo de último minuto ahí, pero no creo. No, ya no. No, pues no. Mejor. No, no. Mejor pírala. A lo mejor creen que de ese lado del planeta no va a vender tanto. Pues en México a lo mejor no. No, bueno, pero o sea, en América y eso. Pues sí. ¿Tampoco hay en América? Porque en Europa sí salió especial. No, creo que no. Creo que en Estados Unidos tampoco. O sea, después era Europa y Japón hasta ahora las ediciones chidas. Que ya vieron la japonesa, trae una pinche balanza ahí. Y está bien bonita. No, pero me gusta más la europea. La europea, ¿no? Creo que sí. ¿Qué traía la europea? ¿Tú la mandaste, no, Chofre? Sí, que trae sus cartas y su laminado. Ah, está chido. ¿Cómo se llama? ¿El steelbook? ¿O cómo es el steel case? No. Es para el escritorio. Para proteger el escritorio. Ah, como un... ¿Qué más? Sí, como un mousepad, pero no. No es mousepad. Es más grande y es laminado. Ok, ok. Se ve chingón. Sí, suena chingón. Pues ni modo. Subaditos y cosas así. Ni hablar, para jugar. Está bonito. Ni hablar, pues sí. Proponosle. Mejor ya pídetelo por internet en otro país. ¿Por qué no? Sí. Ahí en América. Pero bueno, siguiendo con el siguiente comentario. Venga. Daniel Cornelio dice que se sorprende que no hicimos una broma por el número del episodio, porque el anterior fue el episodio 69, pero no, mira, aquí somos muy maduros, muy adultos. Esto es contenido de calidad. Aquí no nos andamos con mamada. No, no. Sí, bueno, siguiente comentario. No, la verdad es que yo no me di cuenta de qué número de episodio. Yo tampoco. No, yo sí cuando lo posté y la neta sí lo pensé. Dije, ah, que pongo, que pongo. Pero no se me ocurrió nada, la neta. Entonces fue básicamente suerte. Te decepcionamos, Daniel. Disculpa. Lo lamento. Mucho. Y fue por distraídos, por ancianos. Sí, sí. No fue por falta de oportunidad, no, sino por tarados. Y creatividad. Sí. Oye, que se va a comprar, ¿no? Y dice que sí se va a comprar el Chrono Cross porque nunca lo jugó. Sí, cómpratelo. Y Xenoblade del año pasado jugó los tres, entonces espera. Tampoco hay tres, pero no hay dos. Ah, está chulo. El uno, el dos y el... Y el... Y el... X... Cross... ¿Cómo se llama? No, no se referirá... Se referirá... ¿Cómo se llamaba este güey? El Xenoblade... No, es Xenoblade... 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 Sí, es Xenoblade... 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 ¿A poco ese es otro? O sea, es como un remake. No, 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 no. No. ¿Es otro? No, no, es parte de la historia, sí. Ajá. No, me he vivido engañado. Ya. Ok. Sí, sí. No, no, no. Entonces, ¿sí son tres? Sí, son tres, sí. Muy bien. Mira, sí se pronuncia... Xenoblade... 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 No, no se han conectado. No, nada más por la palabra seno, entonces... Ah, sí. Ojalá y se han usado. También le falta jugar con su novia. No, no es cierto. Ya. Chofas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el contenido de calidad? ¡Perdón, perdón, perdón! Ya, ya, bueno, ya. Simples Mortales... Ajá. Dice que no sabemos quién será el famoso de la rosa de Guadalupe. Y no entendí su comentario. Ah, de que... Yo creo que salieron ya famosos de ahí de la hora marcada. Pues quién sabe quién será famoso ahora de la rosa de Guadalupe en el futuro, ¿no? Ah, ya, 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 sí. De lo que tú decías, no me enfrente, de que hablaste de... Del toro que salió de ahí. De Cuarón y del toro y... Ah, ah, ok. Ok. Porque sí leí su comentario como en seis o siete ocasiones. Y yo decía, qué pedo. O sea, ¿qué parte del programa hablamos de la rosa de Guadalupe? O sea, estaba yo tan drogada que ni cuenta me di. Pero ya entendí su comentario. Ven, gracias por explicar. Vamos a la virgencita, güey. Y que espera la expansión de Mario Kart. La expansión de Mario Kart. Ya mero, ¿no? Creo que el siguiente semana, ¿no? Sí, creo que la siguiente semana. El siguiente martes 22, creo. Ya, descarguenlo. ¿No es el primero? ¿No es el primero de marzo? No, es ya la siguiente semana. Ah, ok. Sí, descarguenlo, juéguenlo, cómprenlo, páguenlo. Eso, eso, gasten dinero. Díselo. Y luego, Bichibi. Dice que le da mucha emoción el de Kirby. Ok. Y que le gusta que le diera una renovada para las nuevas habilidades. Oye, sí vi un video donde se traga una como llanta. ¿Y qué hace? Y entonces, como la llanta es vacía, ¿no? Ajá. Entonces, es como una dona, ¿no? Claro, como nadie sabe lo que es una llanta, tengo que describir que es como una dona. Exacto. Oye, ¿pero qué es una dona? Como una llanta, güey. Ah, cámara. Una llanta comestible. Ok. Entonces, se la traga y se le queda. Y entonces hace como, ¿se acuerdan de esos como boomerangs de antes, pero que era como el platillo suavecito? Un frisbee, no. Un frisbee, pero suavecito, que era como de tela. Ajá. Así se vuelve. Y entonces, jala aire y hace como boom, boom, boom. Ah, sí lo vi, sí, sí, sí. Y está bien bonito ese poder. O sea, tiene un poquito así como de creatividad, ¿no? En los movimientos. Sí, está bonito. Pues sí. O sea, no se me antoja, pero sí lo veo y digo, ay, qué bonito. Ojalá se divierta la gente con su juego. Pues sí, se ve bueno. Pero quién sabe, ¿no? Cómo va a estar al final. ¿Quién sabe? Pues sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí va a cumplir. Ojalá. Y luego Luluar. Luluar, que nos dejó dos comentarios. Dice, todo el tiempo estoy esperando a que Chofas dijera que estaba en un programa de cámara escondida. Cerca. Casi poquito, ¿no? Y este... Necesita algo que los distraiga de la PC. Vamos por el servidor. Es que sí, no. Esta historia sí. Sí estoy defraudada con la vida de no saber qué pasa. Sí, no, no. Ahora solo estoy esperando a que se queme la extensión que le pusieron a la extensión sobre la extensión de la extensión. ¿Cuándo hicieron eso, güey? El jueves. ¿Ayer? Ayer. Ayer. No, Juan. Este... Quitaron, desconectaron las cosas de una... De un contacto. Y se lo pusieron a otro que ya estaba cargado. Entonces ahora tiene como 20 cosas conectadas. Y yo solo estoy esperando a que se empiece a oler la quemada la oficina. No, mames. Güey, qué pedo, güey. Si trabajas así como con el Mr. Bean, ¿no? Así como decía el... El Broponostle, ¿no? Está cagado, güey. Sí. Las Chocoaventuras. Las Chofiaventuras. Chofiaventuras. Ni hablar. Pero sí, esos fueron los comentarios. Muchas gracias, muchachos, por dejarnos sus comentarios. Comenten más. Sí. Que aquí los leemos. Aquí sí los leemos. No comen otros. Exactamente. Más les vale madre, ¿no? Pero faltaron, ¿no? No, güey. No. Oye, ¿no? Es el que acabas de mandar ahorita desde tu cuenta anónima, güey. Para subir los comentarios. No, no, ya son todos. Ya refresqué y todo y no. Y nada. No, no, no. Ah, bueno. Muy bien. Ya. Fue todo. Y luego... Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ya se acabó otra vez el programa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por saludarnos. No, pues ya vámonos al tema principal, entonces, ¿no, muchachos? ¿Qué va a ser, camarada? Pues ahora se nos ocurrió así, porque pues ya ves que no teníamos muchas ideas, ¿no? Ajá. Se nos ocurrió hablar de aquellos jefes, ¿no? Ustedes sabrán. O subjefes, ¿no? De los videojuegos que por alguna razón nos cagan, güey. Así. Ya sea porque están difíciles, güey, o porque su simple diseño está culero, o nos cagan, o nos molesta verlo. Lo que sea. Todo es válido. Entonces, si ustedes tienen un jefe, también pónganos en los comentarios al rato, ¿no? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién trae algún jefe que diga, no mames, este güey me caga? Ay, yo ahorita que estoy jugando pinche Metal Gear Solid. Dale, dale, Chops. Dale. Solid Snake. No sé, yo espero que ya sea el pinche final que se subió a su Gundam. No mames, pinche... O sea, ¿el Metal Gear, el Rex, o cuál? ¿El Rex? Así se llama, ¿no? El del Metal Gear 1 es el Metal Gear Rex. No sé, subió a su Gundam ahí, Piratón. Y la batalla está dividida en dos. Ajá. Me tomó como quince intentos poder dominar la primera parte. Ajá. Pero llevo como cien intentos y no logro pasar la segunda parte. No manches. Yo estoy muy frustrada, pinche juego culero. Ajá. Lo peor de todo es que, cada vez que lo repito, entre la primera fase y la segunda fase, hay un corte cinemático que no te dejan saltar. No mames, es insalto. Porque lo tengo que chutar cada vez. Oye, Chavs, la segunda parte de la pelea es cuando estás peleando con el Liquid. Liquid Snake. Ese, ese. Pero ya... Arriba... No, desde la primera parte, la primera parte y la segunda parte ya está el Liquid trepado en la segunda. Por eso, pero... Ah, es que a lo mejor se vuelve spoiler, mejor ya no te digo nada. O sea, a lo mejor escríbenos cómo es la segunda fase. O sea, en la primera parte tienes que romperle un plato que tiene ahí un escudo. Sí, como su radarcito como... Ajá, ajá. Y en la segunda parte, como ya no tiene su radar, le tienes que dar a él. O sea, tiene la cabina como abierta y le tienes que dar a él. Ok. Y pues, ¿qué crees, Chofas? Que todavía falta, ¿verdad? Hay una fase más. Y esa es la... Ah, sí estoy bien enojada. No, manches. Sí estoy bien enojada porque... Porque supera mis habilidades. No, Chofas, ¿cómo crees? O sea, yo sé que soy maleta en ese tipo de juegos. O sea, sí me cuestan mucho trabajo. Ajá. Pero luego, además... Además, pues ya a volver a acostumbrarte y a tener la agudeza que tenías con esos controles hace 30 años. Ajá. Cuando ya estás acostumbrado a tener la fineza de los controles actuales. Sí está bien cañón. La neta, sí. Adaptarse de regreso, ¿no? O sea, sí sientes el delay en los movimientos, ¿no? O sea, fíjate el botón en el control y sí sientes el delay a la pantalla, ¿no? Y entonces, esa parte, pues no. O sea, yo quiero que responda inmediatamente y el güey no se tarda. O sea, la animación, ¿no? Porque además hay ciertas animaciones que si se cae, bueno, que si le pegan y se cae al suelo, la animación de cuando se levanta es suficiente para que me empiecen a nadar otra vez. Y se vuelve a caer. Y entonces me vuelvo a levantar y me vuelven a nadar. Y, ay, no. Y sí estoy bien frustrada. No manches, Chofas. O sea, que sí. Está chido, ¿no? O sea, ya sin exagerar, yo creo que me he pasado 15 meses lo he intentado y no lo puedo pasar. No manches. No me acuerdo bien. O sea, sí me acuerdo mucho de la última fase porque es muy icónica la última fase esta de no mames. Pero sí me acuerdo que ya cuando llegas a esa fase dices ya, güey, ya quiero que se acabe porque no mames. No, no mames, ya. Entonces, me imagino, vas a estar harta, güey, ya en la segunda fase, güey. Sí, ya, sí, no mames, ya. Porque además ya, o sea, ya dominé la primera fase de tal forma que llego con todas mis raciones, mis cinco raciones a la segunda fase. Y en cuestión de 30 segundos me matan las agarras. No, ma. Así se me acaba. Ya, falta poco, Chofs. No, no, no desistas. Ya verás. Pinche juego. Pinche juego. Pinche liquid. Pinche metal y rex. No, no, ma. Sí, estoy, estoy, estoy muy molesto. Estoy muy molesto. Muy bien, Chofs. Pero ya, ya llegaste tan lejos que a huevo lo tienes que acabar, ¿no? Ya estás como invertida, entonces. Híjole, estoy a punto de tirar la toalla, ¿eh? No va. Sí, así de ya voy a ver el final en YouTube. No manches. Estás igual que yo en uno de los que iba a decir también, pero ya lo diré al rato. Sí, ese ahorita tenía yo que descargar mi frustración. Muy bien. Porque justo, justo el martes estaba yo haciendo mi stream y ahí lo estaba yo. Y todo el mundo así de a ver si ahora sí lo pasa. Y empezaron a hacer el pinche apuestas, culeros. No. De ahora sí le pasa. No, no lo va a pasar. Yo doy 10 dólares a que no lo pasa y que no lo pasamos. No mames. Así. Así de mal. Ni hablar. Sí. Muy bien, Chofs. Ese es mi primer. Muy bien. ¿Tú, Relitas, traes alguno? Ay, güey. A mí, digo, me gusta el jefe, pero al mismo tiempo me caga, güey. ¿Juego? El, el Cuphead. Ok, el Cuphead. ¿Qué jefe? El pinche dado de mierda, güey. ¿El King Dice? Sí, hijo de su puta madre. ¿Por qué? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace, Bonita? Porque me parece muy, muy, muy chido el cómo lo pensaron y todo eso. Pero, ah, a veces es cagante, cabrón. Porque ya ves que es como un tablero de ruleta, güey. Ajá. Como varios juegos de apostar. Que dependiendo, ajá. Y que dependiendo dónde, en qué casilla caes. Ajá. Es como el jefe, ¿no? Jefe que te toca, güey. Ajá. Pero tienes que... Al final te tienes que chingar a todos, ¿no? No me acuerdo, güey. Creo que hay un... Creo que no. Creo que sí hay unas casillas, este... Vacías. Ok. Y entonces hay una combinación chida como para nada más pelear con uno o dos. Ok, ok. Algo así. Y este... Pero si la cagas, es este... Son como... Puta, peleas como cuatro, cinco veces, güey. O sea, repites todo, ¿no? Entonces... O repites todo, sí. Porque hay una casilla que te regresa, güey. Y entonces, otra vez, güey. Ahí vas como pendejo. No mames. Intentar volverlo a pasar. Entonces... Ay, güey. No mames, güey. Porque aparte son como... No me acuerdo. Creo que son como seis o siete casillas distintas, ¿no? Ajá. Y cada una es... Tiene un jefe diferente, güey. Y hay unas que sí están más o menos... Eh. Medio fáciles. Pero hay otras que están bien cabronas, güey. No mames. Y me caga, güey. Me caga que... Ya llegaste, güey. Caíse la pinche casilla esa y vas para atrás, güey. Y otra vez. Aviéntate todos los pinches jefes, güey. Y aparte el... Creo que al final a huevos contra el... El... Dadito, güey. O sea, creo que el último a huevos te tienes que... Ajá. Es fuerte. No te salves. No te salves. Y ese güey creo que tiene unas manitas, güey. Como unos guantes. Ajá. Eh... Que ahí te van chingando, güey. Y... Ah, no mames. Me cagan una parte que tiene ese güey. Porque te pone cuatro manos y está bien cabrón de... De pasarlo, güey. O sea, de... De... De que no te peguen ahí, güey. Y entonces si... Si te... Si ya vienes de por sí madreado y ya vienes de por sí, este... Pues ya no vienes así como en blanco, güey. Ajá. Y todavía te ponen ese tipo de mamá. No, ay, sí se pasaron de verga, güey. Digo, está chido, pero sí se pasaron de verga. Sí, güey. Y es que ahí lo más cabrón del Cuphead en general... Y creo que ya habíamos hablado de esto anteriormente... Que... A diferencia de otros juegos. En otros juegos te aprendes como los patrones. Y los sacas, güey. ¿No? En este juego, además de aprenderte los patrones... O sea, lo que hace es que te los randomiza, güey. Entonces, si tú empiezas otra vez... Y estás pensando que el güey va a empezar con un ataque... Te empiezan con otro, güey. O te lo mandan diferente. Entonces, es así como, güey, qué pedo, ¿no? Entonces, te obliga como a... En vez de aprendértelo de memoria... Como que a reaccionar en el momento. Entonces... Sí, más bien como a leer al personaje, güey. En términos de... No sé si la palabra correcta sea pixeles... Pero sí. O sea... ¿Para dónde se va a mover el pinche personaje? Sí. Y dependiendo de eso es que te va a lanzar, güey. Porque es random. Sí. Está muy cabrón. Es random. O sea, parece como que va a ser el ataque que siempre hace... Y te saca otro, güey. Entonces, es lo que está cabrón. Pero sí, sí te... Sí, sí está cabrón. Pero entonces, te matan... Haz de cuenta, como decías... Te matan... Pasas, pon tus cinco jefes... Te matan... Empiezas desde el principio. Exacto. Sí. No mames. Entonces, ahí voy otra vez. Ya, me mataron. Entonces, otra vez vamos desde el principio... Me estás como yo. Me mataron y ahí voy otra vez. Sí, haz de cuenta, sí. Sí, pero sí, ese sí me caga. Sí cagó la madre. Ni hablar. Repito, me gustó el diseño y me gusta la idea y todo. Pero sí llega un momento donde ya cuando llevas 20 veces dices... Ah, ya, cabrón. No mames. Y es de los pocos niveles que tiene Rola Cantada, ¿no? Sí, ¿no? Que canta ahí como... Ah, King Dies y no sé qué, ¿no? Está muy cabrón. Sí. Muy bien, Rolas. Muy bien. ¿Y tú, my friend? Yo, pues a ver, para estar un poquito... A Doc. Bueno, este estaba bueno, pero la neta estaba como un poquito indeciso porque se parecen mucho. El jefe final, casi siempre los jefes finales de los juegos de pelea, casi siempre son una mamada, ¿no? Son una pendejada y son... No mames, ¿quién ibas a decir? A ver, espérate, espérate. Estoy esperando, güey. Entonces, había muchos, dije, güey, pues estás desde el Rugal, güey, ¿no? En las máquinas. No mames, yo iba a decir Rugal. Ah, no, no, pero no voy a decir Rugal, entonces no te preocupes. Entonces está el Rugal, están los de... Así un chingo, güey. El que se imaginen, los de Tekken, siempre un personaje bien roto, ¿no? Pero los que a mí, los que yo me acuerdo más son en Street Fighter 3, el inventado Gil, y en Street Fighter 4, el set. Esos dos. No pude decidir uno, entonces voy a decir esos dos, porque se parecen mucho, ¿no? ¿Por qué me caga el Gil primero? Para empezar, es un güey así como bicolor, güey, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Es un güey como mitad fuego, mitad hielo, y con una melena así de oro, güey. ¿No? O sea, para empezar, el diseño es así como, ¿qué pedo, güey? A esas fechas, güey, ¿cuándo habías visto un personaje así en Street Fighter, güey? ¿No? O sea, lo sentí como un poquito fuera del lugar, para empezar. Así de, güey, este güey, ¿qué pedo? ¿Por qué está de dos colores, no? Este, pero bueno, eso fue lo de menos. Lo que más me caga, güey, es que, para empezar, pinches golpes súper pinches rotos, ¿no? Te bajan mucho más que los tuyos. Este, se la pasa lanzando proyectiles, se la pasa haciendo parry, porque ya ves que en el Street Fighter 3 había parry, se la pasa haciéndote parry. Y de alguna manera te lee todo, ¿no? ¿Quién sabe cómo le hacen? Pero te leen absolutamente todo. Y ya que tú crees que le estás ganando, que ya lo mataste, si lo matas cuando tiene la barra completa, el cabrón revive, güey. Revive. Revive, güey, no mames. Güey. Entonces, eso era lo más hartante, porque le echabas así un chingo de ganas y ya veías que le vas a ganar, pero la barra está llena. Decías, ya, güey, ya, ¿para qué, güey? No mames, va a resucitar, ¿no? Entonces, era, o sea, sí es difícil, pero es más bien molesto, güey. Era de esos personajes molestos, ¿no? Y estoy, igual me siento con el set. El set era el personaje final del Street Fighter 4. Es un güey igual parecido. Así, de esos dueyes mamados que nada más usan una tanga, güey, ¿no? ¿De cuándo acá los jefes finales de Street Fighter tienen que ser así, güey, no? Pues es básicamente un güey así como, haz de cuenta, el set, pero pelón y como con el cuerpo de aluminio, güey. Se supone que es un, como un cuerpo que iba a ser cuerpo host de Bison, una madre así, ¿no? Esa es la historia. Ay, no me acuerdo. Y está hecho, tiene los golpes más cabrones de todos los personajes, ¿no? Entonces estira los brazos como el Dalsim, güey, o hace el Somersault de Guile, ¿no? O sea, tienen los poderes más chingones de todos. Esa, la licuadora del Sangif, ¿no? Y ya te imaginarás, güey. O sea, como tiene los mejores movimientos de todos los personajes, pues, güey, ¿cómo le llegas, no? Entonces está, y aparte tiene un movimiento como que te absorbe. Hace una mamada con la, como aquí con la panza. Tiene como una, como un ying and yang. Si ustedes ven el diseño del personaje, literal, es un ying and yang aquí. Empieza a girar como si fuera una licuadora y te absorbe, güey. Y te absorbe, sí. Entonces, si estás haciendo un combo de repente y este güey hace esa pendejada, te frena tu combo y como que te mueve a un lado, ¿no? Entonces así de, güey. No, o sea. Sí, güey, espérate. Espérate, güey. O sea, no funciona. Estoy empezando acá el combo y ya me trabaste, güey. No mames, ¿no? Entonces, no. En general, los jefes finales de juegos de pelea siempre han estado bien rotos. Yo creo que el objetivo era que te gastaras todo tu barro, ¿no? Porque, pues, ya ves que eran de maquinitas. Las maquinitas, claro. Entonces, ah, ¿tú crees que vas a pasarte el juego con una moneda? No, cabrón. ¿No? Y ahí te aventaban así al... Para ser diez. Al más cabrón, ¿no? No te va a alcanzar para las tortillas. Para las tortillas. Te va a regañar tu abuelita, cabrón, ¿no? Entonces, este... Pero para... En mi experiencia, ¿no? Mía propia de mí. Personal. La neta, el Gil y el Zet son los más pinches jodones. La neta. Y yo he visto que hay güeyes que juegan con Gil y Zet en los torneos, güey. Y no sé si... Es que no me acuerdo si son diferentes a como estaba el jefe final. Eso no me acuerdo. Ya. Es que normalmente sí les hacen como un... ¿Cómo le dices? El nerf, ¿no? Los nerfean cuando los usas tú. O sea, le quitan poder o le quitan algunas cosas. Y fuerza, ¿no? O sea, por ejemplo, la fuerza, lo que te baja, no. Cuando tú los usas no es igual. Sí. Está como cuando ves que hay un personaje final o un jefe final que está usando un arma bien cabrona. Lo vences y ya cuando tú la tienes y pinche arma bien cabrona es una pendejada, güey. Cuando tú la usas es una estupidez. Una mierda. Es lo mismo. ¿Por qué no la sabes usar? No eres el jefe, güey. No eres el jefe. Esos son los que me cagan. Por jodones y por hartantes. Sí, coincido. Porque perdí mucho varo ahí. Pero bueno. Pero bueno. Chuffs. ¿Algún otro? Pues a mí no me gustan los juegos de pelea, pero tengo uno de juegos de pelea también. A ver, dale, dale. Pero yo me fui muy atrás porque recuerdo mi frustración de niña. Ok. Contra Mike Tyson. No mames. El punch out. El punch out. Pinche Mike Tyson era un culero. Sí. Mike Tyson. O sea, sí hacía que tuvieras que practicar tus reacciones y tus habilidades de coordinación. Sí, movió la ceja izquierda, ahí viene, güey. Es que sí, o sea, yo me acuerdo que te mataba de dos golpes. Bueno, te bloqueaba de dos golpes. No, caos. O sea, tenías que evadir todos sus ataques. Si no, no lograbas hacer nada. Así es. Y pues en esa época, si te mataban, te mataban. Sí, estaba cabrón. No, sí está, era, me acuerdo, bueno, salió primero ese, ¿no? El Mike Tyson's punch out, así se llamaba, ¿no? Ajá. Se acabó la licencia del cabrón y en vez de Mike Tyson ya nada más era punch out. Y en vez de él salía un güey que se llamaba Mr. Dream, que era la misma madre, ¿no? Básicamente, pero no era Mike Tyson, ¿no? Ah, ese no sé, ¿no? Yo hablo del Mike Tyson's punch out. Sí, sí, pero al final eran lo mismo, este, pero sí, o sea, como decías tú, le dabas dos golpecitos y luego a esquivar, porque si no. Sí, sí, pero aparte, o sea, tú le dabas dos golpecitos y le bajabas 2%. Nada. Y el de un golpe te bajaba 70% de tu vida. Y al siguiente knock out. Y al final, sí, o sea, era un culero. Sí, sí, y ese juego sí era muy como de recordar ciertas cues que te daban, ¿no? Así como de, ah, movió la ceja o le brilló la panza, güey. Sí, te tenías que aprender todo. Levantó el brazo izquierdo, me va a pegar con el derecho, ¿no? Era muy así, ¿no? Sí, la coreografía. Estaba muy cabrón. Y hay un como mito, mito urbano, una leyenda urbana, de que en algunos jefes, bueno, en algunas de las peleas, si te fijabas en el público, hay un güey que te sopla, güey. O sea, como que te dice cuándo te van a atacar. ¿A poco? Que en el público hay un güey que reacciona y hace un movimiento y el, y el, y, o sea, eso también te sirve como para darte cuenta de él. Mira, no, no. Ajá. Porque es básicamente como hacer trampa, ¿no? Porque es como si alguien te estuviera ahí diciendo, güey, te va a pegar por la derecha, ¿no? No, pero pues de haber sabido, hacía trampa. Sí, ¿no? Pinche Mike Tyson, estaba muy cabrón, güey. Sí, estaba bien cabrón. Sí, sí, me acuerdo. Y lo que pasa es que empiezas con un güey bien cagado, ¿no? Y me acuerdo que si no lo matabas pronto, conforme pasaba el tiempo, se volvía todavía más agresivo. Bueno, esa es la impresión que me da. No sé si sí o no. No me acuerdo. ¿O quién sabe? Pero según yo, conforme, o sea, si te tardabas mucho en eliminarlo, se ponía así como y te empezaba a pegar más rápido. Ya. A lo mejor lo sentías como, en realidad, tú te paniqueabas más a medida que pasaba el tiempo. No, a ver, Mike Tyson. Mike Tyson. Mike Tyson's punch out. Te va a salir ahí la oreja de Holyfield. Oye, ese es el que le dijeron a Mike Tyson, oye, güey, utilizaron tu nombre o algo así y que dijo, ¿no hay pedo? No sé si fue así, pero hubo un pedo que después ya no fue Mike Tyson's punch out, fue nada más punch out a secas. Según yo, sí le pidieron la licencia, pero creo que el güey quería que le pagaran la licencia así por cada año, ¿no? O sea, no eran de una vez nada más. Y Nintendo dijo, Nel, no te pago. Y entonces quitaron su nombre. Pues ya, por eso le cambió el nombre. Mira, sí dice, Mike, entre otras cosas, Mike Tyson casi siempre hace uppercuts. Sin embargo, empieza a utilizar una gran cantidad de otros golpes después de 90 segundos de pasados de pelea. Eso que se pone loco si no lo matas rápido. No lo matas, no lo noqueas. Sí, yo me acuerdo que era así de, ya no, 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 ya no pude matar. Se va a poner loco otra vez. Se va a poner loco otra vez. Ya se puso loco, chinga su madre. Ni hablar. Ah, qué buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Sí, cómo no, Pancho, era la onda. Era la onda. ¿No se han puesto a pensar que ahí no tenían pinches pesos, güey? O sea, tu personaje es peso pluma, güey. Y peleando contra pinche gigante ahí. Contra Mike Tyson, güey. No mames, pues obviamente te molía dos golpes, güey. Pues no mames. ¿Qué pasó ahí con los pesos, Nintendo? A mí ese, ¿cómo se llamaba? ¿Little Mac o cómo se llamaba ese cabrón? Sí, el personaje principal, ¿no? Ajá. Ay, güey, es de los que más me cagan en Smash. ¿Pero por qué, güey? Porque me surra ese cabrón. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, güey? Porque su modo de pelea es como... ¿Cómo te diré? Pisa y corre. Sí, como pisa y corre, güey. Pero aparte, hay movimientos que tiene con un chingo de shield. Ajá. Tiene armor. Y que... Aprendió bien contra Mike Tyson. Y que si te da un putazo, te mata, güey. O sea... ¿Pero por qué? Y es de cuenta que ya ves que tiene un golpe donde hace como un saltito. Ajá. O sea, que crees que te va a llegar por abajo, pero realmente salta y te da un putazo por arriba. Ajá. No sé, güey. Te caga. Es un personaje que me caga. Sí. Es molesto, güey. Mucha gente lo usa nada más para... Abusando de los Smash, ¿no? Se la pasan haciendo... Sí, porque cuando juegas uno a uno está fácil. Ajá. Chingártelo. Pero cuando juegas dos contra dos, siempre está un güey nomás abajo, ahí cargando su pinche putazote ese. Y nada más anda venadeando, literalmente. Pues es eso. Es que ese es el estilo de juego. Sí. Es el uno, dos y escóndete como en Punch Out, güey. Ajá. Uno, dos y escóndete. Sí, sí. Ni hablar. Muy bien, Chofas. Sí, sí. Ese fue el mío. Muy bien, muy bien. Rolitas. ¿Algún otro? A mí... Ay, güey, no mames. Este sí me ultra... Contexto, juego. Ultra cara. Final Fight, no me acuerdo si es el uno o el dos, güey. A ver, dinos y yo te digo. Eh... Ay, ¿qué tal? Digo, de por sí, de por sí Final Fight ya es este... Es la pelea final, güey. Ajá. O sea, me gusta mucho que el Final Fight tiene como todo este rollo de los primeros Beat'em Ups. Ajá. Y no mames, eso me encantaba, güey. Pero había un pinche enemigo, güey, que se me decía... Ay, lo tuve que googlear porque no me acordaba. Y ya ahorita que lo vi... Ay, pinche juego. Qué bueno era. Molesto. Qué bueno era, ¿no? Está bien chido, güey, sí. El Rolento, güey. Ah, no mames. Che, jefe cagante, güey. Me cagaba ese cabrón, güey. Rolento es... Pero sí, me cagaba, güey. Me cagaba, sí. ¿Qué te hacía, Rolento? Sí, me cagaba. ¿Qué te hacía? Es que es como un militar, Rolento, que tiene... Tenía como granadas y cuchillas en el aire y traía como un, este... Boho de estos... Un palo, güey. Muy de moda en aquellos entonces. Entonces, pero el güey tenía como una cierta movilidad donde se hacía como inmune. Cuando tocaba el suelo y empezaba a hacer como marometas, se hacía inmune. Luego se colgaba de la pared, ¿no? Se colgaba de la pared y mientras estaba en el suelo y hacía sus marometas, te aventaba granadas y cosas de ese tipo. O sea, cagante el puto mono de mierda. Cagante. Porque venías como con un cierto ya patrón de... Estándar de personaje, de jefe. De jefe, güey. Entonces ya sabías que, ah, bueno, pues le llevo por abajo y entonces, este... En la orillita y lo agarro y le hago mi combo y era chingada, ¿no? Y sí, pues siempre había... Normalmente en los juegos de ese... En los beat em up siempre el jefe le ponen un movimiento que hagas lo que hagas, te va a pegar. Pero a este cabrón le pusieron como cuatro de esos, güey. O sea, deciden, no mames. No, o sea, y los otros que le pusieron donde sí le podías pegar, era tan rápido el güey, que sí neta estaba bien cabrón este... Darle, güey. Y era más de... O sea, lo que me molestaba de ese pinche personaje es que muchas veces le ganabas de churro. Ya. O sea, por mucho que te lo aprendieras y por mucho que le pusieras atención y cosas de ese tipo, sí, sí, es cierto que llegaba un punto donde le podías ganar, o sea, y con ya aprendiéndote de sus patrones y todo eso. Pues la realidad es que mucho le ganabas de churro, porque era... Es de esos personajes que su diseño yo siento que estaba medio mal hecho, porque era más fácil ganarle de churro que realmente aprendiéndote sus... Ya, eso era más de suerte. Sus patrones. Ajá, era más fácil ganarle de suerte, o sea, era más fácil picar los botones a lo pendejo y ver este... Que le iba a caer un putazo. Es como ir con Bart Simpson así de, yo voy a pasar haciendo esto. Y dice, yo voy a pasar dando patadas. Exacto, sí, así me sentía con ese güey. Entonces, no sé, no era un güey que... No era un jefe de esos con los... Con el que disfrutaras pelear, güey, como casi todos en Final Fight, güey, que eran así de, no mames, qué chido, voy a llegar con este jefe. Ajá. Ya me aprendí su patrón y qué chingón. No, con este güey... Otra vez, al botonazo, al botonazo. Al botonazo, güey. Voy a pasar haciendo esto, güey, a ver qué pasa. Ya. ¿De cuál era? ¿Del uno o del dos? Del uno. Sí, estás bien. Del uno, ¿verdad? Pero fíjate que pegó tanto ese cabrón que sale en Street Fighter también, güey. En Street Fighter. Y yo lo usaba en Street Fighter y le gustaba, güey. Ah, no mames. Sí, estaba chido este güey. Sí. Porque es más bien como un ninja, ¿no? Como un ninja soldado. Ah, ninja soldado. Porque ya ves que ese tipo de cuchillas que te avienta, pues está muy ninja eso, ¿no? Se parece mucho... Era el Kunais, ¿no? El Kunais, ajá. Como la esta... Como la Ibuki, ¿no? Como la Ibuki, sí. Entonces, estaba muy, muy cagado, güey. Y tenía ahí su pinche hilito ese, el cagante, güey. Ah, sí. Y te hace como un agarre, ¿no? Y te cuelga. Que te hace como un agarre. Y la verdad es que como lo pasaron de Final Fight a Street Fighter, lo hicieron muy bien. Les quedó muy chido, güey. Estaba muy bien. Les quedó súper chido. Y yo sí jugaba con ese güey. Porque estaba bien chingón el personal. En Street Fighter. Porque Final Fight lo odiaba. Lo odié. Sí. En Street Fighter sí gustaba. Muy bien, muy bien, muy bien, Rolas. Muy bien. Eh... Otro, ¿verdad? Este... Güey, es que este también... Es que me acuerdo y digo, hijo de tu pinche madre, güey. Es de esos así de cabrón, güey. Estás suspirando, güey. Este, güey, sí. Es de los de... Estaba yo como chofas cuando... Ahorita estás en Metal Gear de que ya... Francamente ya lo quieres dejar y a la chingada. Este juego yo sí lo dejé y a la chingada, güey. Así, lo dejé. Tómame. Y de plano. Y de plano. El juego del que estoy hablando es el... Metal Gear Revengeance. ¿Se acuerdan de este que decíamos que se llamaba la re-venganza, güey? ¿No? Según yo... Déjenme lo googleo rápido. Pero según yo... Es un juego que hizo Platinum Games. Metal Gear Rising Revengeance. Sí, sí, es de Platinum Games. Y de Kojima Productions. Se centra básicamente en la historia de Raiden, ¿no? Ya ven que Raiden empieza como... Pinche güey ahí que tú... Viste, güey, qué pedo. Yo iba a jugar con Snake porque estoy jugando con este cabrón, ¿no? En el Metal Gear 2. Y luego en el Metal Gear 4 ya como que lo... Lo vuelven a presentar ahora como un ninja cyborg, ¿no? Como el que salió seguramente, ¿no? En Chau Celeste. ¿Cómo se llamaba? Grey Fox. En Metal Gear 1. Que es como el ninja cyborg, ¿no? Ahora el ninja cyborg en Metal Gear 4. Hay como 5, ¿no? Sí, hay un chingo de cyborgs en Metal Gear. Y el de turno, digamos, en el Metal Gear 4. Le tocó a Raiden. Entonces ya sale el Raiden así como más chingón, ¿no? Como que lo redimieron. Y ya después de eso, pues como que gustó el personaje, entonces le hicieron su propio juego, ¿no? Que fue este de Metal Gear Rising Revengeance, ¿no? Que pues sí cambia un poco. No es espionaje táctico como los Metal Gears. Es más bien un juego de Platinum Games. O sea, es un juego de hack and slash. Y con cierto tipo de precisión, ¿no? Porque tienes un counter. Peleas con una espada, ¿no? Entonces tienes que hacer counters. Y bajas muchísima energía si haces los counters mentado, ¿no? Entonces te establecen a lo largo del juego la mecánica del counter mentado. Y que es una técnica muy fuerte. Pero hasta cierto punto es opcional, güey. Es opcional. Puedes no usarla, güey. O no ser así perfecto con el counter, ¿no? Entonces debido a eso yo jamás la perfeccioné, ¿no? Entonces, llegas con el pinche jefe final. Que para empezar es una pendejada. O sea, a ver, ¿quién creen que es el jefe final en Metal Gear? En un juego de Metal Gear. ¿Qué esperan ustedes? Pues un meca. Un meca, ¿no? O el pinche soldado ese que siempre te ponen, que te está dirigiendo a los culeros para matarte. O el maestro del maestro del maestro. El maestro del maestro. Que le enseñó al maestro, que te enseñó a ti, güey. Y alguien muy cercano a ti que tú confías mucho y que a la mera ahora no. Que a la mera ahora no. Pues mira, más o menos cerca. Yo también esperaba lo mismo. Pero al final peleas con un pinche político, güey. Peleas con un senador, güey. Que se llama el senador Armstrong. Pues entonces es fácil, ¿no? Lo más le dices, mira, ven, aquí hay dinero. Y ya. Lo más le dices, mira, güey, esto es justicia. Y madres, güey, ya. A lo largo del juego te pintan a este güey como pinche antagonista, ¿no? Así porque está haciendo su desmadre político. Pero jamás piensas que va a ser el jefe final, güey. Entonces ya cuando estás peleando con él, dices, ¿qué pedo? Y resulta que el cabrón tiene como nanomachines inyectadas. Y el cabrón, y ya sabes, ¿no? Entonces estás peleando, dices, cuenta, con un güey así como... Estás peleando como contra... No sé, güey. Contra... ¿Cómo se llamaba este güey? Como Biden, güey. No sé, güey. Estás como peleando contra Biden, güey. O como contra el abuelito este que parece el onco... ¿Cómo se llamaba? El que sale con frío, güey. Así en su sillita. Sí, este... Ay... Bernie Sanders. Sí, entonces es como el Bernie Sanders, pero mamado, güey. No mames, güey. Se te hace cuenta que sale el Bernie Sanders mamado, güey. Y está bien cabrón, güey. Y resulta que está más cabrón que tú. Que eres un ninja cyborg, güey. Entonces... No mames. Sí me quedé así de, güey, ¿qué pedo con esto? No mames. Y aparte, lo que les venía contando del counter, güey. Pues resulta que no era opcional, güey. Porque ahora sí, con este güey, es estricto, güey. Tienes que hacerle counter a huevo. Si no... Pelas, güey. No, no mames, güey. Ahí... N cantidad de veces, otra vez, y otra vez, y otra vez. No. Me hartó, güey. Dije, no, güey. O sea... Llega un punto en que dices, güey... Para empezar, ya me decepcionó el hecho de que... De que tú, Bernie... Bernie... Seas el... El jefe final, güey. Bernie mamado, ¿no? Y... La neta... No pienso aprender el counter nada más para vencer a este pendejo, güey. Ya me perdieron por completo, güey. Así. Mira, güey. Te hizo dejar el juego, güey. Sí, lo dejé. Dije a la chingada y a la... Sí, cabrón, güey. Ya nomás. Sí. Y había un conocido en el trabajo. Saludos al Search. No sé si nos verá. Pero el Search... Él fue el que me decía, güey... Güey, sí, sí, acábalo, güey. Que se pone chido, güey. Que no sé. Él sí lo... Sí mató al mentado senador. Me decía, sí, el senador... ¿Te fuiste a YouTube a ver el final? Como yo. No, no lo he visto. Pero lo tengo que ver. Ahora que lo mencionas, güey. Este... Me decía, no, güey. Que sí, échale ganas. Y que no sé qué, güey. Que se pone chido el final. Y yo así de... No, güey. Ya, pinche senador pendejo, güey. Ya. Me hartó, güey. Me hartó, güey. Senador pendejo, güey. Senador Armstrong. Una cosa así. Y literal es un Bernie Sanders como un poquito más joven y súper mamado. Así, tal cual. Imagínense eso. Imagínense a Bernie Sanders un poquito más joven y mamado. Ahí está. Pinche jefe final. Jefe final del Metal Gear Revengeance. Qué cagado. Ya nomás. Chofs, ¿algún otro? Este, sí. Bueno, es que no es un jefe como tal. Es más bien un nivel, pero es un nivel jefe. Ok. ¿Se acuerdan de las tortugas niñas del NES? Que había una parte donde tenías que desactivar unas bombas en el agua. No mames, chofas. No, no. Eso, eso cuenta como jefe, chofs. Sí, ¿no? Estaba tan cabrón, güey, que yo creo que sí, ¿no? Sí, ya sé cuál. Es que me acuerdo que, 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 que en primer lugar era contratiempo. Y luego habían unos rayos que te electrocutaban, unas algas que electrocutaban. Este, y, 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 creo que tenías dos minutos para desactivar como cinco o seis bombas. Y es como un laberinto aparte, ¿no? Sí. Entonces, no era así como de, ah, bueno, voy desactivando. No, tenías que ir y subir y hacer y, y si te equivocabas una vez de camino, ya no llegabas a tiempo a la siguiente. Sí, no, no, ma. Entonces, tendrías que aprender el pinche mapa. O sea, prueba y error, obviamente. Prueba y error 30 veces para, ah, bueno, ya sé por dónde, ahora sí. Pero ahora sobrevives. Que no te ganen las ansias de que se te están, de que te quedan 30 segundos y te faltan dos pinches, mamá. No, mamá. Sí, estaba cabrón. Ese estaba súper tenso. Estaba bien cañado, ¿no? Estaba muy tenso ese pinche. Sí, cuenta como que sea. Sí, cuenta, sí. Es válido. Lo pasamos. No, no manches, chavos. Y además, es que ahí no había de vidas, ¿no? Sí, no. Si te mataban a tus tortugas, güey. No, mamá. Y a la chingada. Sí, me acuerdo que sí, sí podías cambiar entre las cuatro en ese nivel, ¿no? Entonces, si te electrocutaban mucho a una y ya se estaba muriendo, pues te pasabas a la chingada. Pero te electrocutaban creo que dos veces y te quedaba un cuadrito de vida. Ajá. Entonces, tenías que cambiar y ya. Entonces, si no eras como muy hábil o muy listo, a medio camino ya traías a todas tus tortugas niñas medio muertas. Ya, todas. Y ahí, ¿a quién sacrificabas primero? Al Rafael, ¿no? Y mejor hay que cuidar al Donatello, ¿no? El Donatello era el más chido, ¿no? En el TMNT 1. ¿Quién era el de los Chaco? El Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ese también, como que. No. O sea, los chidos en ese juego eran Donatello y Leonardo. Porque era el arma que más alcance tenía, güey. ¿No? En los niveles normales. Entonces, mejor que se mueran los otros. Sí, a huevo. Sí, pero ese nivel, qué jodón, güey. Qué pinche jodón, güey. Sí, ¿no? Sí, era pinche nivel de, ay, ya llegué aquí. Ya valió madre, sí, ¿no? Así de. Mamá, todavía no está en la comida porque ni siquiera era comer. Sí, sí me acuerdo. Sí. Y aparte, no era un juego tan, ¿cómo decirlo? Tan lineal, ¿no? O sea, sí había como que meterse que aquí está el cantarillo y luego vete acá. O sea, te perdías, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya que podías pasar ese nivel el primero, ahora vas a la pinche presa, ¿no? A The Dam, ya valió, ya valió madres, ¿no? Ya para qué, ¿no? Pero aparte, pinche, o sea, pinche nivel súper difícil y está al principio del juego prácticamente. Sí, yo creo que mucha gente no vio jamás de ese nivel, güey. Está como el de Battletoads en las motos. Ándale. ¿No? Ay, Battletoads en las motos. Ah, sí, será cagante, güey, también. O sea. Es cagante ese pinche. Pero la rola estaba de poca madre, güey. Turun, 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 turun. Así el pinche de música en 8 bits, güey, pero estaba poca madre, güey. Y dices, no mames, güey. Estaba bien chida, güey, sí. Y te subía la adrenalina, eso era lo más chido. Estás tan así, da. No puedo parpadear, güey. Ah, pa' mi so... Te lagrimaban acá los ojos bien cabrón, güey. Sí, es cierto, güey. Sí, no. Sí cuentan como jefes, ¿no? Eso sí cuentan como jefes. Sí, sí, sí. Estuvo muy cabrón. Es que sí hay unos niveles... Como niveles jefe. Sí. ¿Sabes qué? Pensé que ibas a decir algo así tipo Shadow of the Colossus o así God of War, que son niveles jefe, güey. ¿No? O sea, literal, te subes al coloso de rodas, güey, ¿no? En el juego... Ay, los colosos también. No, pero es que esos... Esos los recuerdo con cariño. Con cariño. Esos no son molestos. Sí, esos no son molestos. Muy bien, muy bien, churros. Rolitas. A mí esto me caga, güey, pero más porque me decepcionó bien, cabrón. Guay, guay, guay. Ah, que de hecho estoy emocionado por ese pinche juego y por la noticia que les mandé, güey. ¿Qué? ¿Qué? El Snow Bros Special. No, mames. El Snow Bros. No, mames. Ese pinche juego, güey, neta. Ah, no, mames. Cómo me emocionó que van a sacar esa versión, güey. Voy a ver una como de Switch, ¿no? Medio así, especialona. Sí, güey. No, mames. Qué chingón. Es que ese juego yo no sé cuánto tiempo lo invertí, güey, pero me encanta ese pinche juego, güey. Neta. Me encanta el pinche Snow Bros, güey. Me encanta, güey. Sí, me encanta, me encanta. Era, ¿sabes qué tenía? Que tenía audio muy particular o muy peculiar y las maquinitas de mi casa como que era la que más sonaba, güey. La que tenía el volumen más alto, güey. Buena mercadotecnia, güey. Ajá. Entonces, siempre que pasas por las maquinitas, lo primero que escuchabas a lo lejos era Snow Bros, güey. Y lo jugué un chingo, güey. Las maquinitas ahí con algunos amigos así, pero, güey, jugué un buen de tiempo, güey. Sí, poca madre. Y me encantaba el pinche juego, güey. Me parecía muy divertido el hecho este de congelar a los enemigos y tratar de matar a todos con carambola. Porque si los matabas a todos con carambola, te daban esas como cartitas que te daban un chingo de puntos. Ajá. Y el entonces eso era importante porque dejabas tu nombre guardado en la maquinita, ¿no, güey? Entonces, no mames, era bien divertido, güey, intentar encontrar la manera en cómo pasar el nivel con... haciendo chuzas, güey, prácticamente. Entonces, eso era súper divertido, güey, súper entretenido. Y entonces, el juego, cuando salió en consolas, no mames, güey. Pues para mí fue así de casi lloro, güey. Porque pues fue así de, no mames, ya no tengo que gastar el dinero de las tortillas de mi casa, güey. No tengo que dejar mi tortilla a mi casa sin tortillas. Entonces, llegabas con medio, güey. Sí, güey. Y entonces, este... No mames, cuando salió en consola, pues yo estaba encantado, güey. Y era de los juegos que pues jugaba prácticamente diario, güey. Pichos no, güey. Tanto que me gustaba. Y... Pero lo que me cagaba era el puto jefe final, güey. O sea, todos los jefes estaban bien chidos, güey. Todos, güey. Y el último era una mierda, güey. ¿Qué era el jefe final? Ya no me acuerdo. Eran dos como estatuas, güey. Que lanzaban burbujas. Y que en el techo había picos, güey. Ajá. Y entonces, este... Todo el chiste era que te envolvían en una burbuja y te llevaban... A los picos y te mataban. Al techo con picos, güey. Pero tú te movías rápido y ya caías y ya no pasaba nada. Y de repente los monos esos en las burbujas te mandaban así como enemigos. Enemigos, que si caían y no les pegabas, se volvían como fuego, güey. Bueno, ahorita es que estaba bien fácil, güey. O sea, venías de enemigos, pues, bastante chidos, güey. Que... Y al final, el jefe final era así que pues normalmente esperas que es el más cabrón, ¿no? Que es el más difícil. Que, no mames, te vas a dejar un pedo. No sé, güey. Lo importante es el camino, no el... No el destino. No, mames, chufitas. Y ella se la creyó. No, aquí estaba bien culero, chafas. Aquí no. Y si de güey, ese es el puto jefe final, no mames. O sea... Decepción total. ¿Qué pedo? Bueno... Había uno, había uno, pues, no me acuerdo si las maquinitas pasaba o no. Nada más fue en consola. Y creo que esa versión de consola venía de una versión de maquinitas de Japón, güey. Que matabas ese güey y todavía había como otros cinco niveles más, creo. ¿Cómo? Y ahí sí te ponían al brujo, a ese culero que se robaba a tu chava, güey. Ya. Y ese sí estaba dos, tres cabrón, güey. Pero en el de América, creo que se quedaba ahí, güey. O sea, creo que se quedaba en ese pinche jefe culero, güey. Con las piedras esas. Y ya ahí ese jefe final. Está bien culero, güey. Está bien fácil pasarlo. Y estaba culero, güey. O sea, era aburrido, güey. Llegaron un momento donde era aburrido ese pinche jefe, güey. Sí, ya lo vi y me acordé que sí estaba bien culero. Así como pinches dos caras, güey. Pero está bien equis, güey. Así bien pendejo, ¿no? Dos pinches piedras vomitando burbujas, güey. O sea... Que de hecho luego te aventaban power-ups también, güey, ¿no? En las burbujas, ¿no? Sí, de hecho en las burbujas venían power-ups. Entonces tú nada más te dedicabas a agarrar power-ups. Y ya. Y ya, güey. Entonces estaba bien culero, güey. Y ya te ponían... De repente tiraban uno, te digo, los pinches monos. Los congelabas y ya. Con eso los matabas. O sea, estaba bien pendejo el diseño, güey. La neta, de ese pinche jefe. Muy bien. O sea, yo no sé si fue así de... Ay, güey, ¿qué se te ocurre para el jefe final, güey? No mames, güey. Todas mis buenas ideas ya las puse en el transcurso del juego, güey. Ya es el último, ya no importa, ya. Ya es el último, ya, güey. Ni van a llegar, güey. Sí, eso seguro fue lo que pensaron, güey. No van a llegar, güey. Ni van a llegar, güey. Y eso era, básicamente. Sí, ese me cagaba, me cagaba ese güey. Oye, yo, yo... Cuando la primera vez que jugué o que vi este juego, pues todavía no sabía inglés, ¿no? Ajá. Entonces, pues Snow Bros no me decía nada, ¿no? Ya, ajá. Y durante muchos años, porque pues después no... No me interesó averiguar qué eran. Yo pensé que los hacían piedra y que eran piedras, ¿no? O sea, que los volvían piedra y que lo que aventaban eran las piedras, ¿no? Que era nieve. O sea, es que no parece nieve. No parecía nieve. Ya. Y como los monos tampoco parecen como hombres de nieve, sino parecen aliens, yo decía, pues es un alien que les está vomitando como tierra y se vuelven piedra. Eran los Stone Bros. Los alien bros. Los alien bros. Los Stone Bros, sí. No mal. Me tomó muchos años que me cayera el 20 de... Ah. Escupe nieve, escupe hielo. Ah. Qué cagado, güey. Es que sí, o sea, tuve los monos y no, no. O sea, son aliens. Sí, no, sí, sí, podría... Sí, o sea, si no sabes inglés, sí, claro, que puede... No cachas que son... Yo pensé que eran como muñecos de jengibre, güey. No sé por qué. Sí, no, no daba la tecnología para ser un buen muñeco de nieve. No, 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 no. O sea, porque podías ponerlos como, ya sabes, para que no te confundieras, podías poner el clásico nariz de zanahoria, güey, y los ojitos, pero pues no quedaban, ¿no? Con el pinche personaje. Y aquí sí. ¿Cómo se llamaba? Tenía como sus overoles, ¿no? Tenía como unos overoles. Sus overoles, sí. Ah, pues o sea, qué pinche muñeco de nieve tiene overoles. No, no, para mí eran unos aliens que vomitaban tierra. Vumitaban tierra. No, no. ¿Cómo se llamaba Nick? Nick and Tom. Nick, no sé qué. Nick and Tom. Y es que la historia de la era que llegó un grupo. Hay tantos años a averiguar que son niños los dos. Y es que la historia es que se robaron a sus novias. Ajá. Un brujo culero se robó a sus novias. Sí, ¿no? Suele pasar. Yo he creído que eran él y ella y que estaban echando. No, eran dos chavos. No, pues por esos hombros. Si jugabas uno, si jugabas con uno, pues había una princesa. Y si jugabas con dos, eran dos princesas. Que eran exactamente iguales. No había tres. De hecho, creo que salió el dos y en el dos ya jugabas con las chavas. Sí, ya tenías elección de personaje y todo. Había otros más. Los nuevos. Mira qué cagado, güey. Y qué cagada razón, güey. ¿No? ¿Y qué pedo? O sea, salvar a las novias. Ah, no, no. Digo que la razón por la que el Rolas eligió a este personaje. Al jefe final. O sea, le cagaba el diseño, güey. Como que le daba coraje que haya sido el último, güey. Sí, nada más. Piche desperdicio, güey. Tan chido que veníamos, güey. ¿No? Sí, güey. Tan chido que estaba el juego para que termine así, nada más. ¿Qué pedo? ¿Ya el último, no? ¿Y nos vamos o qué? Remátale, mi friend. Entonces, les voy a dar uno bueno, güey. Y ya con el tema este de Metal Gear, pues vamos a acabar con Metal Gear. Empezamos con Metal Gear, pues ¿por qué no? Acabemos con Metal Gear, ¿no? Pues en esta ocasión me voy a ir al Metal Gear 3. Es el Comebíboras, ¿no? El Snake Eater. Pero ustedes saben que Kojima tiene como cierto toque para ser personajes medio bizarros. Medio interesantes. Entonces, pegándole a lo bizarro, a lo estrafalario, extravagante, no mames, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues hizo unos personajes como jefes finales, como con ciertas, ¿cómo decirlo? Habilidades, no me acuerdo, como, ¿cómo se llamaban? Era The Anger. Sí, o sea, como que representaban emociones, ¿no? Entonces, era el güey que estaba encabronado, el güey que estaba triste, etcétera, ¿no? De Sorrow, de Anger, ¿no? Pero había un güey que no representaba una emoción. Se llamaba The End, el güey. Y lo que era es que era un cabrón así súper viejito, que era un sniper bien cabrón. Entonces, imagínense que era como Yoda, güey. O como el maestro, como el maestro este de Shiryu. El maestro de Shiryu, ya ven que su corazón no late a, este, no sé cuántas veces por minuto, ¿no? Porque para guardar su energía, güey, y ya después se rompe un carcasa, ¿no? Y ya sale un güey bien cabrón, el doco, ¿no? Pues más o menos es esa idea. Se pone que es un señor así todo viejito que casi no se mueve. Pero ya cuando le toca pelear contra ti, no mames, está bien cabrón, güey. Este, y es un sniper bien cabrón. Ay, sí respira bien. Sí respira bien cabrón y todo. Este, y lo que era molesto, güey, es que te, o sea, para empezar, lo tenías, el, el, como que la habilidad de este güey es que era un sniper bien cabrón. Entonces, en el nivel donde peleas con él es un campo abierto y tú traes también tu sniper, ¿no? Y le puedes dar, puedes tratar de buscarlo con tu sniper, pero está bien cabrón porque viene camuflajeado y todo, ¿no? Entonces, la idea para vencerlo es que lo tienes que encontrar en donde se esté escondiendo sin hacer ruido. Y ya que lo encuentras, pues ya le das dos, tres golpes y se echa a correr. Y corre así súper pinche rápido, ¿no? Pinche viejito así corriendo en chinga, güey, imagínate, ¿no? Entonces, era hartante porque te podías tardar un chingo de tiempo, güey, en eso, güey, porque el güey se escondía súper bien, güey. Entonces, en lo que lo encuentras, güey, puta, ya se fue a correr a otra pared para el pinche helado, ¿no? Entonces, te podías tardar un chinguísimo de tiempo, güey, y eso era lo molesto, güey. Pero, pues ya se imaginarán, ¿no? Kojima le metió algo cagado al juego, obviamente. Había dos maneras extras de matarlo, güey, sin hacer tanto pedo. La primera manera era, hay una parte donde lo están como paseando en una silla de ruedas y es la primera vez que lo ves. Y tú no sabes qué pedo, ¿no? Pero si tú sacas tu sniper en ese momento y le disparas, ahí ya lo matas, güey. Y ya esa pelea con ese jefe final no pasa, güey, ¿no? ¿A qué tal? Entonces, esa era una manera como de evitar todo el desmadre, ¿no? Y la otra, y esta está más cagada, güey. Este, ya cuando estabas... De hecho es un paro. Más cagada todavía, güey. Neta, neta, sí está como para cagarse, güey. Este, ya cuando estás en la pinche pelea con este güey, este, lo que tienes que hacer es salvar tu juego adelantas el reloj del PlayStation un año regresas, cargas el juego y el güey se muere de viejo, güey. El güey se muere de viejo, güey. Sí, güey, se muere de viejo, güey. Y así te ponen el disguide. Qué pedo, pinche cojima. No mames, güey. Entonces, pues, güey, puedes hacer eso también, ¿no? Y se muere de viejo. Cagado, güey, pinche cojima, güey. Sí, de repente se ve... Ya, no mames, güey. Pero si lo quieres matar por medios comunes, pues sí te vas a tardar un chingo y te molestas. Y es así de, ay, este pinche viejito, ¿ahora dónde está, güey? No mames, ¿no? Y si no, lo vas adelante tu pinche PlayStation. Exacto, adelante tu pinche PlayStation. A lo mejor pensó que mucha gente se iba a hartar, güey. Ahí ya no iban a seguir. Le iban a botar el juego. Iban a regresar después de un año. Y, ah, no mames. Ah, se murió. Se murió, güey. Se murió de viejo, güey. Ah, se le estaba cagado, güey. Se le estaba cagado. Pero ese bien... No mames, eso está muy cagado, güey. No sabía. Para que vean, el cojima luego era cagado. Siempre fue cagado. Sí, tenía, tiene buenos contados de vez en cuando. Ideas... No siempre, de vez en cuando. Sí, sobresalen esas ideas, ¿no? Pero bueno. O sea, todas sus ideas sobresalen, pero solo algunas sobresalen por buenas. Ok, ok. Otras sobresalen, pero híjole. Sí, el huevo. Híjole, mano. ¿No? Híjole, mano, sí. Pues sí. Chofas sé que sí lo jugó, pero tú jugaste el Uber Eats Simulator. Lo compré y así lo puse una vez y ya. No lo seguí. Con eso jugaste todo el juego, no te preocupes. Fue lo mismo, ¿no? No, la neta no. Y ya salió la versión. Sí, se le acaba la sensación de novedad muy pronto. Muy pronto, ¿no? Ya. Sí, no, no, como que no me llamó la atención. En general dije, ¿qué pedo con esto, güey? O sea, ¿por qué es un pedo caminar, no? ¿Por qué tiene que ser una complicación caminar, no? Entonces sí, me hartó y lo dije. Pero pues a lo mejor lo retomo. Ya ven que salió una versión ahí remasterizada. Ay, no, ¿por qué tú haces eso, güey? No, ¿verdad? Mejor no. Hay otros juegos en el backlog. Mejor no. Sí. Gracias por los consejos. Y pues, ¿qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo, muchachos. Oye, un último comentario. Dale, dale. ¿Qué opinan de que Nintendo va a cerrar su 3DS y Wii Store? Pues lo mismo que opinábamos de la Play Store, en mi caso. Qué culeros, güey. La neta. ¿No? Si la van a cerrar. Sí, coincido. Si la van a cerrar, pues al menos que me den alguna opción de mantenerlos en alguna otra consola o algo, ¿no? Sí, o sea, pues ese es el plan. Lo estás cerrando para volverte a vender todos los juegos nuevos. O sea, no, pero yo digo que, oye, si ya lo compré, pues déjame volverlo a descargar de agrapa, ¿no? No seas cabrón, ¿no? O sea, sí. Nintendo. Pues sí, pues es lo mismo que hizo Sony también, ¿no? Bueno, ¿qué iba a hacer? Y se retractó y nada más lo atrasó otro tiempo, ¿no? ¿Quién sabe hasta cuándo otra vez? ¿No? ¿Y tú qué opinas? Igual que ustedes, o sea, se me hace una mamada. Pues sí, la neta, al día de hoy es la única manera de jugar, por ejemplo, el Metroid, el Zero Mission. Solamente lo puedes jugar ahí. O el, bueno, el Earthbound acaba de salir en Switch. Esa era otra de las pocas formas de jugar Earthbound. No, pero sí hay un montón de indies. Sí, que se van a perder. Sí. El Metroid Prime. Sí, o sea, se me hace una mamada. Los Prime, el Metroid Prime Trilogy, ahí solamente, ¿no? Entonces, pues sí. Para que sigan comprando digital, cabrones, ¿eh? Ahí se dan cuenta de qué realmente es lo que, de lo que son dueños, güey, de un token, güey. Como sus NFTs, ¿no? Sí, güey, tal cual. Bueno, pues ya, aunque compres físico. Sí. Es la renta, ¿eh? Si no tienes el hardware, pues vales madre, güey. ¿No? No, no, pero, o sea, tú lee ahí tus cajitas y te dicen que te están rentando la licencia, que en cualquier momento te pueden revocar la licencia. Entonces, esa es la llave de la licencia, punto. Es, ya, es bastante feo, güey. Y sí, yo creo que todo este rollo de ir quitando posibilidades de jugar cosas del pasado, güey. Pues sí, se me hace como, o sea, entiendo que eso tiene costos al mantener cosas viejas. Y que seguramente también es porque mucha gente ya ni las pela. Pero, pues sí, el tema de preservación, pues es muy pinche, ¿no? Es en donde... O sea, ok, está bien. Estoy de acuerdo en que es costoso y que, pues, si ya nadie lo usa, ¿para qué lo tienes? Pero, pues, da una opción para preservarlos, güey, de manera legal. Exactamente. Y ahí es en donde le dan una pauta que lleguen los de emulación, ¿no? Sí, y da una manera para que también sigas retribuyéndole a las personas que hicieron el trabajo. O sea, no es nada más preservarlo, ¿sabes? Persérvalo y aparte, pues, págales, güey, o sea, no es culero. Sí, 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 es una culerada. No me late eso. Así es la tendencia, ¿no? Aquí nos tocó vivir. Creo que así es la tendencia ya en todos, ¿no? No nada más. Sí. Y es en donde nos la van a atorar después con una membresía, güey. Exactamente. ¿No? Exactamente. Sí. Esas membresías y esas cosas que, güey... Se va a volver como Netflix, güey. Y es lo triste. Sí, y eso a mí lo que sí me desagrada bastante es el impacto que va a tener con los videojuegos, güey. Porque igual y pasa como Spotify, güey, que ya el valor de los videojuegos va a ser ínfimo. O sea, ya para que tu juego valga algo, va a tener que hacerse viral. Claro. O sea, huevo va a tener que hacerse viral. Y eso es lo que va a determinar un juego bueno o un juego malo. Sí, sí va a cambiar este pedo. Y más con estos movimientos con Microsoft y todo esto que estén haciendo de... Pues sí. De One Ring to Rule Mode. No mames. Está de la verga. Ni hablar. Lo bueno es que tenemos todavía nuestro Super Nintendo por ahí. Sí, y que nos tocó vivir la época de oro. ¿No? Pero bueno. Ya vámonos, ¿no? Muy bien. Pues vámonos. Vámonos que aquí... Cuídense, muchachitos. Cuídense. Aquí espantan. Aquí espantan. Cuídense, muchachos. Descansen. No se deje. ¿Qué pasó, Chofas? No se deje. No, ah... No se deje. Ah, déjese ahí. No se ve. No se deje, no se ve. No, déjese. Ay, Bobesp... Bobesponja. Bobesponja. ¡Adiós! ¡Adiós! Cuídense. Bye.